Creando un personaje de Kimetsu, no ya iba a parte... ¿Ves? Vamos con la cabeza. Y por lo que parece le tengo que dar yo para empezar. Ahí está. Una cabecita, son todos iguales aquí. Pues una cara preciosa. Un poco lo de siempre. Pues ya estaría. Ojos. ¿Por qué lo digo y luego le doy? Bueno, sin pupila, como a mí me gustan. Ñiqui, Ñiqui. Ay, ¿qué ha pasado? Se me ha ido muy para allá. Es muy difícil grabar mientras se dibuja. Bueno, no me juzguéis. Ya veréis cómo luego mejora. Dame un pelo guay. Un pelo fachero, facherito. ¡Guau! ¿Qué outfit es ese? Y no su que te calles. Bueno, qué fabuloso él. Bueno, ahora mismo con la cara de buena gente y el pelo me recuerda más a Toquito, la verdad. Su carita, la expresión que tenga en la foto y su personalidad, un poquito. Ay. Me cae bien, pero no lo ha puesto muy seria. No lo he grabado. ¡Ey, ey! Soy imbécil. Estaba dibujando sin grabar. Te la comiste. El pelo, el pelo, el color del pelo, que luego se me olvida. La... ¡Puf! Cuerpo para nuestro personal... Te puedes calmar, que no me ha dado tiempo a terminar la frase. De tía buena. Venga, vamos para allá. Las bubisitas. Fake body tiktok. Esto es una naranja de Valencia. ¿Qué ropa de guerrero lleva esta mujer? Dame algo guapo. Bueno. Es que, claro, esto muy Kimetsu no ya iba, no es. O sea, y todo el hecho de por qué han puesto todo foto de la serie, menos... Le parecía buena idea poner a Inosuke, me de leer, no sé. A borrarlo porque quiero una ropa oriental de Kimetsu que le pegue, vaya. No empecemos. Escucha, ni Inosuke ni nadie igual al style que tiene este men vistiendo. Se me mueve el papel. Este botón está desafiando todas las leyes de la física en este momento. Los accesorios de este personaje. Por eso no le he dibujado el brazalete. Por favor. Vale, el collar. Venga. Por la cara. El collar de Mark Simpson. Ahora lo hago mejor. Vale, importante. Elemento de respiración de nuestra compa. Ni idea. Red roll. Segundo intento. Por Dios bendito, que no salga Inosuke fachero. Vaya. No puede ser tan difícil, porfa. Please, gracias. Encima le hace match con el pelo. Claro que sí, todo tiene sentido. Transición, chula. Sí, me dio flojera pintar el resto. Vamos a ver si esta muchacha es un demonio cazada de demonios o que leches es. A ver, voy a acercarme porque esto va muy rápido y sale enseguida. ¿Qué tal? ¿Bien? Buenas tardes. ¡Ah! ¿Es un demonio? Sabía que eras malas.